Los que saben cómo vivir, saben dónde vivir. De esto se trató el encuentro realizado hoy por varios ejecutivos, donde se congregaron invitados especiales a compartir con el señor Fernando de Núñez, director de operaciones y finanzas para Fortune International Reality, una noche para dar a conocer los pormenores de Trump Hollywood, residenciales de lujo de 41 pisos frente al mar South Ocean Drive, Hollywood Beach. Bueno, y en este día me he trasladado a un lugar para conocer todos los detalles de lo que será Trump Hollywood y para que todos tengamos la oportunidad de este proyecto al frente de la playa. No digo más nada y acompáñame para que ustedes mismos escuchen de qué se trata. A mi lado, Fernando de Núñez, quien nos dará todas las informaciones de lo nuevo que viene por ahí, que me dicen que es algo muy lujoso. Cuéntame tú, ¿qué es eso? Bueno, Trump Hollywood es un proyecto espectacular, son solamente 200 residencias, todas con vistas hacia el mar, son unidades de 200, 300 y 500 metros cuadrados, que cuentan con todos los servicios, tanto de conserjería como todos los amenities que ofrece el edificio. Desde lo que es el gimnasio, el spa, una sala donde uno puede disfrutar su colección de vinos privados, dos cigarros, una biblioteca con comedor privado, una sala club, tres canchas de tenis, una cancha de voleibol, un aro de básquetbol. Realmente el edificio lo tiene todo y es lo más exclusivo que hay en términos de terminaciones. Todas las unidades tienen su asesor privado, terrazas exclusivas, la verdad que lo tiene todo. Yo quiero saber un poquito de los detalles con relación a la arquitectura, cómo será así de cristal. Yo sé que en Miami ya hay una y en todo el mundo hay torres de Trump, pero mi pregunto yo si serán iguales que esas, las de acá, de República Dominicana. Bueno, la arquitectura es bastante contemporánea, estamos hablando de una estructura principalmente que tiene mucho vidrio, son casi todas las, son todos los que se llaman floor to ceiling windows. La parte, todas las áreas comunes fueron diseñadas por Yabu Pusselberg, que es uno de los diseñadores más reconocidos a nivel mundial de origen canadiense, que hizo proyectos muy representativos como las tiendas de Tiffany's, como Sun Ridges, el Setai, etc. Wow, bueno, yo quiero que Fernando, tú les informes a todos los televidentes de Magazine 47 de dónde va a estar ubicado y qué tienen que hacer si están interesados en invertir en este gran proyecto. Bueno, el proyecto ubicado en las playas de Hollywood, que están rankeadas entre las 10 mejores de Estados Unidos y es una playa muy privada, muy exclusiva porque no tiene acceso público, o sea que realmente es bastante interesante para poder disfrutar en familia y con mucha tranquilidad. Está a unos 25 minutos del aeropuerto de Miami, a unos 10 minutos del aeropuerto de Fort Lauderdale, está a 7 minutos del shopping de aventura, a 4 minutos de Gulf Stream, otro nuevo shopping que es espectacular, que está en el área de Hollywood, está a 3 minutos de todo el boardwalk sobre la playa, que ofrece casi 50 restaurantes, realmente está muy ubicado y ofrece muchos servicios alrededor. Y para contactarnos ustedes pueden ir al website, strumphollywood.com, y bueno, esperamos que nos visiten pronto y que puedan disfrutar lo que es el proyecto. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias Fernando de Núñez, y bueno, hay que entrarse a la página y chequear, pues se escucha muy interesante y muy bien ubicada, eso sí está bueno, al frente de la playa, nada mejor que eso, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con más para allá.